Esta tarde es una tarde especial ¿Crees que dijo que te llamaría? Tus amigas te tendrán que aconsejar ¿Qué pedirás en el bar? ¿Has quedado a tomar café? ¿Y el que nunca te ha gustado? ¿Y qué cara vas a poner? ¿Cuándo se siente a tu lado? Hoy te pondrás tus vaqueros más gastados Y con cuidado te despeinarás Y en la ventana deberás llegar detrás de la cortina Y fumarás medio paquete de rubio Acabada tu mamá Y ahora es un poco mayor Para ponerte tan nerviosa Entregarás tu corazón Como cualquier cosa Esta tarde ni los dos a ver Yo saludaré el pasado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!